El multiverso de Guillermo Franchela se sigue expandiendo. Hoy conoceremos al Franchela de la Tierra 100, el Franchela enano. Por eso hoy, entre los resumos y demás, corazón de león. O querida, encogí a Franchela. Esta es la historia de Julita Díaz, una chica común y corriente que trabaja de abogada y es re honesta. ¿Me confirmó la audiencia de Morlaquetti? Sí, a las 10. Estamos defendiendo a un mal tipo, ¿eh? Y además, está separada del papá de Andy y de Amigobios. Acá hay que facturar, querida. Pero su vida cambia por completo cuando pierde su celular y lo encuentra Guillote Franchela. Hola, ¿qué tal? Acabo de llegar a mi casa, escuché tu mensaje. ¿Recién vos tenés mi celular? Sí, lo encontré en Plaza Alemania tirado en el césped. Él, al principio, parece simpático, pero poco a poco va a demostrarnos su costado psicópata. Perdón, ¿quién sos? No, no te asustes. Estaba tomando algo con un cliente, me llamó la atención una morocha divina que discutía los gritos con alguien por teléfono y que tiró el teléfono. Sos un gran conversador, León, vos. No, pero todo depende de la contraparte que además de ser simpaticísima, es hermosa. Uy, qué pausa larga, qué silencio. Mirá, que se está poniendo un poco rara esta conversación, ¿no? Se está poniendo un poco rara esta conversación, sí. A base de muchas insistencias logra concretar una cita con Julieta Díaz y se encuentran al otro día en un bar. Y agarrate, Julieta, porque lo que llega es un Guillermo Franchera minimizado. León Godoy. Ivana Cornejo. Ahí vuelve a mostrarse simpático, pero al toque saca su costado psicópata cuando se pone muy insistente para que salga con él. Haceme un favor, Mauricio, ¿me preparás el avión? ¿Qué tenías que hacer ahora, por ejemplo? Ahora tengo que encontrarme con un cliente. Bien, perfecto. Lo vas a suspender. No tengas miedo, por favor. Vale la pena colgar a tu cliente. Es una sola cosa que haces y la vas a suspender en el tiempo que yo voy hasta el toalete y vuelvo. A tu cliente con el teléfono que no tenés batería. No entente porque no hay, no hay. Llama. Guillote le invita a tirarse en paracaídas y obviamente al principio Julieta no quiere, pero después afloja y piensa. Creo que es una buena idea que me suba al avión privado de este desconocido a riesgo de que me secuestre y me meta en una red de trata de personas. Pero bueno, hay que romper la rutina. Entonces, en un acto de inconsciencia delirante, Julieta se va a confranchir al avión donde se pone más psicópatas. No te vas a olvidar de este momento en tu vida. Ya está. No te suelto más. Y se tiran con el paracaídas. Uno, dos, tres. Finalizada la experiencia, Julieta se da cuenta de que si Guillote tiene guita por un avión privado, no puede ser tan malo. Y quedan en verse de nuevo. De ahí nos vamos a la casa de Guille donde vive con una señora que le hace la comida y con su hijo, que también es el hijo en la vida real. Y con el que se lleva re bien. Pero esto no tiene una goma que ver. Lo importante es que Juli y Guille empiezan a vivir un romance re lindo y re adolescente. Y ella está re contenta y le cuenta todo a su mejor amiga que le tiene una reflexión digna de los caballeros del zodíaco. No, no existe. Creo que me estoy enamorando porque no hay gerundio para el amor. Pero, 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 la cosa se empieza a complicar porque aparecen los desplantes del psicópata de Franchella. ¿Hasta cuándo me vas a seguir escondiendo? ¿Sigo apostando en esta relación o...? Y también se complica cuando Julieta se da cuenta de que Guille es un enano medio raro que va cambiando de tamaño escena a escena y que a veces tiene un cuerpo y a veces tiene otro. Y se termina de complicar del todo cuando tienen la discusión final y Franchella demuestra ser un paseo agresivo que tiene mucha ira contenida. Pero, pero siempre fue esto. Este momento de mierda. ¿Te escuchás o no te escucharon? ¿Qué hablás? ¿Te entra en la cabeza o no eso? No mido un metro ochenta. Ivana Cornejo, no mido. ¿Se entiende? ¿Qué vas a entender? ¿Sos perfecto? ¿Qué querés que te diga? ¿Sos estudia? Sí, sos estúpido. ¿Sí? ¡Cállate, amor! No entendés nada. Pero aún así, le tiene una super frase super poética. Es que no me da la cabeza. Te da. La cabeza sí te da. Lo que no te da es el corazón. También se empieza a complicar la película porque la idea de una mina alta enamorándose de un enano no va para más de 40 minutos. Entonces aparecen las escenas de relleno, como la de la carrera en la pileta. ¡Ya! O la de Franchella regalándole un auto a su hijo. Qué lindo lo que hiciste por tu hijo. Es la persona más importante que tengo. O como cuando van al cine a ver una de su ar. ¿Quieres hacer algo loco? Agarremos Panamericana Contramano, vas a ver el subidón que te va a agarrar. O el novio cerdomudo de la mamá de Juli. Mi papá, ¿cómo no es darnos el arquitecto? O los problemas legales de Morlaquetti, el personaje que nunca aparece. Lo que pasa es que Morlaquetti nos puede dejar una buena plata. Y un desprestigio enorme nos puede dejar. No le va a dar lo que pide la hija. Ese tipo tiene mucho más de lo que dice. Mirale el auto que maneja, el perfume que usa. Confirmado, Morlaquetti tiene una cuenta en el exterior. Y perdón que interrumpa, pero está subiendo Morlaquetti. ¿Qué estás hablando, Diego? ¿De Morlaquetti? O Julieta dándole una lección de vida a la madre. Sacate los prejuicios, habléte un poco de la modernidad, que los hombres tienen que ser altos porque algún pelotudo en algún momento remoto de los tres dijo que tenían que ser altos. ¡Ah, caladura! Leíste hola porque tenía guita. Si no, lo mandabas a la mierda, falluta. Pero nada de eso importa porque Guille y Juli se quedan solos. Tristes y solos. La cosa va terminando y Julieta Díaz recapacita. Se da cuenta que no tiene que juzgar a Franchella solo porque está alterado digitalmente. Entonces lo busca y para encontrar a Franchella enano, tiene que pensar como Franchella enano. Y descubre, no sé cómo, que está en Río de Janeiro. Y sí, lo encuentra. Y a pesar de que Río es una ciudad enorme, se lo cruza en la playa justo cuando aterrizó con sus paracaídas. Y así nos van a demostrar que no importa que seas un abogado honesta o un actor enano con la cabeza de Franchella. Lo más importante es el amor. ¡El amor heterosexual! Y así termina esta bonita historia de amor. Con ellos abrazados, con un paneo de las playas de Río y con el nombre del responsable de esta película. Gracias por tanto, Carnevale. Y perdón por tan poco. Y gracias a vos, Betiana Blum, por haber tenido esta idea tan maravillosa. Esto fue Franchella enano resumida, si no más. No te vayas acá sin darle una me gusteada, y una compartida, y una suscribida, y una retuteada, y una intagrameada. Y después de hacer todo eso... Go tell your friends. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah! Buenas noches.